Preocupados ciudadanos denunciaron el derribo de un árbol más en la ciudad, esta vez en la esquina del lago Tangañique y fluida al vallarta, en el fraccionamiento del mismo nombre, donde debido al desarrollo son miles de árboles los que han desaparecido. En este caso se trata de un viejo y frondoso árbol de mango que estaba ubicado en ese lugar y que de un momento a otro simplemente desapareció. Quien hizo la denuncia de este hecho nos envió fotografías en donde se puede observar a dicho árbol en pie, sano y en buenas condiciones. Este tipo de reportes se presentan muy a menudo donde simplemente señalan que llegan, derriban árboles y en muchas ocasiones donde no representan ningún riesgo como es el caso de las áreas verdes, los terrenos baldíos y también como es el caso de este árbol que se veía perfectamente bien según las fotografías que nos enviaron los denunciantes. El fraccionamiento fluvial vallarta desde sus principios fue un lugar arbolado, ahí vegetaban árboles de muchos años, de gran tamaño y de especies que poco a poco van desapareciendo aplastados por la mancha urbana. En este caso se trata de cientos de árboles que fueron derribados y desaparecieron poco a poco para dar paso a las nuevas residencias y calles. En nuestra ciudad son pocas las áreas que aún quedan como estas, áreas arboladas que se conocen como bosques urbanos. Ahora se pueden ver uno por aquí y uno por allá y poco a poco han ido cayendo debilitados por el paso de los vehículos, de las plagas y los elementos que han provocado literalmente la desaparición de los grandes gigantes, higueras preciosas de gran tamaño y parotas que han desaparecido para siempre. Llama la atención la total indiferencia del personal de ecología municipal, simplemente una dependencia que no da ningún tipo de información de sus actividades y sus resultados como dependencia municipal, que debemos de mencionar, recibe sus sueldos del presupuesto, de los impuestos de los ciudadanos a quienes no se les ha informado nada después de dos administraciones de sus actividades y logros. Con imágenes de Itziar Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.